Atención, Ecuador entra a una nueva fase sin estado de excepción con 118.911 casos de coronavirus. Desde la Federación Médica Ecuatoriana existe preocupación y temen una segunda ola de contagios. A mí te ni teme así. Las cifras de coronavirus cada vez van en aumento en el país. Y por tomar ejemplos claros, el viernes 11 de septiembre en Ecuador hubo 114.732 pacientes confirmados con pruebas PCR. Mientras que el sábado 12 de septiembre se registraron 116.451 casos positivos. Solo aquí entre viernes y sábado hubo un incremento de 1.719 casos más. Pero atentos porque el domingo hubo 118.594 pacientes. Es decir, existió un incremento de 2.143 enfermos en tan solo 24 horas. Mientras que para este lunes solo se registraron 317 casos nuevos. Esto según la infografía del Ministerio de Salud Pública. Y es que hay preocupación por el incremento acelerado de los pacientes positivos más aún. Cuando ya finalizó el estado de excepción. Supremamente peligroso. Sí, constitucionalmente puede ser. Pero el virus no entra dentro de esa lógica. Lo único que va a provocar y lo que está provocando es que la gente como que se relaja un poco. Y es precisamente ese el problema, el relajamiento. Santiago Carrasco de la Federación Médica Ecuatoriana sostiene que son muy probables dos opciones que se temen. De repuntes de contagiosidad, el tema de que se pueda presentar una segunda ola, como ya en varios países que hicieron exactamente lo mismo que está pasando ahora en Ecuador. Y ellos han tenido que sufrir una segunda ola y han tenido que entrar en restricciones. Y asegura que buscan crear planes con los municipios del país para impedir un repunte de casos. Mismos que estarán a cargo de gente especializada. Pues lo que se busca es evitar que haya más víctimas mortales entre la ciudadanía y personal de la salud. En médicos ya ciento ochenta y seis médicos fallecidos. Hasta el momento en Ecuador se registran diez mil novecientos veintidós fallecidos en el contexto del coronavirus, entre confirmados y probables para COVID. Informo, Marilín Jaramillo. Rápidamente, productor, mi querida Marilita, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no somos capaces de cuidarnos a todo nuestro organismo con normas de bioseguridad, con normas de seguridad que imponen los cantones, los cohes cantonales, vamos a estar nuevamente pensando en un rebrote. Así que este estado de obsesión no significa libertinaje, no significa que podemos hacer lo que nos da la regalada gana, significa que nos debemos cuidar más. ¿Estamos claros? O más, te lo explico con manzanas y esperas. Claro, ahí no puede ser. La falla es que no te van a entender. Esa es la nota. Tenemos que ser consecuentes. Al menos si usted no se quiere, quiera a su familia. No es que vamos a hacer las cosas tan estrictas, por decir, hay que vamos a andar forrados de la cara y estar solamente sacando los ojos. No, tú puedes llegar a un lugar que no sea público, llegar, quitarte la mascarilla y respirar. Porque también, obviamente, por salud, no puedes estar sometido con la mascarilla las 24 horas del día. Discúlpeme. Un organismo que no ha sido preparado, no ha sido acostumbrado a andar con esa, con esa, ¿cómo te digo? Con esa protección así tan extrema, que conlleva a que te genere otro tipo de enfermedad. Puede llegar a generar problemas cardíacos, problemas de desesperación, ansiedad. Pero no se tiene que sacar. Llegas a tu casa, te quitas la mascarilla. Te vas en tu casa, obviamente, si te has lavado la mano, volvamos a seguir comprando los gel antisépticos, el alcohol. No hay que llegar a los extremos. Decir forrar, andar limpiando las paredes y todo eso. Trapear, sí, el piso, porque el piso, parece mentira, el piso absorbe todo tipo de bacterias y tú no las ves. Y donde se tienen niños, cuando se tienen niños, hay que ser doblemente precavido. Los niños no entienden de eso. Así que vamos a ver si nos vamos cuidando. Y déjate andar pensando, seguir vacilando, bailando. Eso, esos amontonamientos, el vólibol, el indoor fútbol, el relajo. Bueno, ahí está.